Un revólver, 38 especial, en la bota cargaba el viejo y no era para presumirla, era un gusto que se daba el don él fue un gallo que secó en el rancho y que en cualquier terreno jugó Tal vez nunca tuvo un carro nuevo, un caballo muy fino quizá pero él tenía algo mucho más bueno, era el apellido Salazar pero valiente corría por sus venas y eso nadie se lo iba a quitar Él vivió en vida siempre a su modo, con sus amigos de la parranda enemigos creo que eran muy pocos, porque casi nadie le atoraba era un hombre de pocas palabras, y sabían bien que no se rajaba Él no era de la peda un día, él siempre fue de carrera larga cuando a él la cruda fea le hacía, se levantaba y se la curaba pero así le seguía muchas veces, hasta que otra vez bien pedo andaba San Juan es su rancho querido, donde amigos lo vieron crecer espero y que haya en el otro mundo, que se haiga un reunido con él pa' que se hagan esas pachangonas, como en la tierra sabían hacer adiós mis familiares y amigos, que tristeza poderlos dejar espero que con este corrido, al viejo lo puedan recordar que se sigue escuchando el nombre, del señor Arnulfo Salazar hasta donde quiera que se encuentre el viejón hay nomás lo que dejó sembrado aquí en la tierra y puro aparecido y el pelón Salazar y a la y le